Atención que a esta hora se reportan graves emergencias en Bello y Segovia, Antioquia, por cuenta de las fuertes lluvias. En Bello, las autoridades informan de varias quebradas desbordadas, vías inundadas en sectores como La Primavera y Ato Viejo y varias casas afectadas. La comunidad habla de tres personas desaparecidas, entre ellas un menor de edad. Mientras tanto, en el municipio de Segovia, noreste antioqueño, sectores como La Electrificadora, La Recta, El Tigrito, el barrio Marquetalia y la entrada al Colegio Liceo Liborio Bataller se encuentran totalmente inundados. Bomberos y Defensa Civil trabajan en la evacuación de las familias y la atención de las familias.